Acaba de terminar el informe de gestión municipal, exposición hecha por el señor Intendente Licenciado Enrique Méndez Paz, sobre todo lo ejecutado en el 2023. Hola, buenas noches Enrique. Buenas noches Omar, Mario. Bueno, muchas gracias por estar en cada uno de estos informes de gestión, al final fueron 12 en 4 años, informes que creemos que son sumamente importantes para recobrar la confianza entre funcionarios y el pueblo que nos elige, para poder brindar detalles de lo que estamos haciendo, poder rendir cuentas, poder ponernos a disposición de preguntas, de consultas de nuestros vecinos, que en definitiva son los que nos ponen y los que nos sacan, y también poder dar algunas certezas sobre la situación económica municipal, porque creemos que ahí aparece un poco el cimiento de las futuras gestiones. Así que muy contentos por la cantidad de público presente, por las instituciones presentes, por la parte del equipo de gestión que nos acompaña, también por constructores que se han llegado a explicar más exhaustivamente cómo va su trabajo, así que muy conformes con el informe de gestión. El último, que en definitiva también abrió nuevos proyectos, porque al tener continuidad en el gobierno, sabíamos que no podía ser solo un informe evaluatorio de este año, de los 4 años, sino también proyectarnos a lo que sigue. Bien, Enrique, una breve reseña de todo lo expuesto. Bueno, hablamos mucho, pero creo que ha sido un año de confirmación, hablábamos que el año 22 ha sido un año de transformación, hoy quien recorre Sintra lo ve modificado, lo ve cambiado en muchos aspectos, y no solo en lo que es obra o lo que es cemento, también se ve verdaderas apuestas a la educación, a la cultura, al deporte, al medio ambiente, a la juventud, al género, al desarrollo social, entonces al empleo, a la producción, a la capacitación. Por lo que estamos convencidos que hay un Sintra que en el 2022 se transformó y que en el 23 queríamos confirmarlo. Y seguramente ya llegar a casi 100 Sintrenses que han conseguido su trabajo formal, la mayoría de ellos capacitándose en oficinas de empleo o usando la misma como medio para poder llegar a las empresas de producción porcina, a las empresas lácteas. Otros que han llegado a ese trabajo formal también por la obra pública, ver más de 12 y ya prácticamente pensar en duplicar la cantidad de jóvenes que estudian en Villa María, fue otro tema que resalta en la multiplicidad de gestiones, la obra pública, poder inaugurar un Zoom en Barrio Irosque, realmente genera nuevos eventos, nuevas alternativas y nuevas oportunidades para el sector sur de la localidad. El turismo de eventos del que hablábamos recién cuando juntamos la cantidad de vecinos que nos visitan en las 6 jornadas que se han hecho en el hipódromo, más las fiestas del salame, más los bailes populares, más lo que hace Pelotón Sintra, más otro tipo de eventos que traen gente a la localidad y a la vez traen el rally con más de 500 personas que traen divisas y también mueven el contexto económico local. Sin lugar a dudas, aquí hicimos mucho y cuando llegamos a las obras estamos muy contentos de haber inaugurado esa sala de primera infancia que sabemos que trae otras oportunidades educativas. También muy contentos de haber entregado dos de las primeras siete casas de las 10.000 viviendas y ya estar muy cerca de dos más. Estar a días del sorteo de las ocho casas, casa propia mejor vivir, haber entregado el loteo de 48, la urbanización, poder haber iniciado las aulas en la escuela primaria con todo lo que hace falta, esa bicisenda que todos vemos tanto en la Ruta 3 como en el Parque Central, las siete cuadras de pavimento que pudimos hacer. Realmente estamos muy conformes con lo hecho en este 2023 que fue un año donde pudimos confirmar mucho de lo que ya veníamos transformando. Bien, hay una noticia muy importante, muy alegre para los abuelos que todo el inmobiliario que recibió el geriátrico. Para mejorar nada menos que la calidad de vida de los abuelos, entonces comentar un poquito todo el recibido de ese inmobiliario. Bueno, a través del programa de fortalecimiento institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con un gran trabajo de Ana Luz y de Geo, del equipo de desarrollo social de la municipalidad, habíamos gestionado el reemplazo de todo el inmobiliario de nuestro geriátrico. Ahí hay 22 abuelos, son como nuestras vedettes, son quienes queremos que siempre estén muy bien y trabajamos a diario para que así sea, pero cuando hay verdaderas inversiones como lo que sucedió en estos días, pudimos modificar camas ortopédicas, mesas, televisores, heladeras, freezers, sillones. Realmente hoy quien va al geriátrico lo ve de otra manera a partir de una inversión decisiva que no fue casual, que fue producto del trabajo gestionado y en equipo que hicimos desde la municipalidad y con el Ministerio de Victoria Tolosa Paz. Bien, Enrique, pasando a otro sector, digamos, el 10 de diciembre los argentinos vamos a tener un nuevo presidente que se llama Javier Milei. ¿Perspectiva de los cuatro años que puede tener el nuevo presidente Javier Milei? Recién lo hablábamos, nosotros somos gente de la democracia, celebramos que en Sintra, en las tres elecciones, local, provincial y nacional, el nivel de participación esté siempre casi de 10% arriba del promedio nacional. Sabemos que primero está Sintra y que vamos a trabajar codo a codo con el gobierno provincial y el gobierno nacional, más allá de las ideologías y queremos que a Javier Milei le vaya muy bien, queremos que no se olvide del interior, que sea un presidente moderado, que pueda tener la templanza suficiente para revertir esta situación económica, creemos en él, vamos a trabajar a su lado y ya estuvimos en contacto con sus referentes locales para que ellos sean también nexo de cualquier tipo de gestión que le haga muy bien a nuestra localidad. Ese primero Sintra hoy se habló mucho y va porque la localidad esté por encima de las ideologías. Lo que sí creemos es que hay distintos proyectos políticos, yo creo en la política, creo en la diversidad, creo también en el respeto de las urnas y de lo que el soberano pueblo elige y en este caso no quedó ninguna duda que no solo en Sintra, sino en toda Argentina, los argentinos querían un cambio y hoy apostamos a Javier Milei y ahí estaremos para dar gobernabilidad y para estar cerca para que no solo se beneficie Sintra, sino toda la región. Bien, Enrique, ya quizás la última pregunta, bueno, de la inmensa cantidad de obras, todas importantes, por ahí hay una materia pendiente, Enrique, que es la Plaza del Centro, la Plaza San Martín. ¿Qué plan, qué proyección hay para esta nueva gestión de esa plaza? Bueno, si ustedes pueden tomar nuestro compromiso electoral del 28 de mayo, habla de tres proyectos, el plan de vereda municipal, la recuperación y la mejora de los espacios públicos y el mantenimiento de los espacios escolares. Dentro de los espacios públicos tenemos en la Plaza General San Martín, en la Plaza de Barrioz, pendientes, cosas por mejorar. Sabemos que en estos cuatro años ha llegado dinero en distintas obras y no pudimos que una de ellas vaya a esa plaza que nos representa, que sabemos que desde la iluminación, desde la forestación y de las tres veredas que le faltan hay mucho por hacer. Así que será, sin lugar a dudas, un gran desafío para los próximos años, que como yo decía recién, creo que el cambio de gobierno nacional o que haya un nuevo gobernador en la provincia de Córdoba, a nosotros no nos quita para nada la posibilidad de conseguir recursos para mejorar la localidad. Creemos que habrá que trabajar de otra manera, habrá que buscar otras alianzas políticas, otros actores, pero estaremos yendo todo lo necesario a golpear las puertas que hagan falta para que esa plaza sea lo que los intenses soñamos y deseamos. Bien, Enrique, ya terminó la nota, entonces, bueno, éxito y suerte en la próxima gestión. Y quizás un mensaje, reflexión, no sé si va a ser la última nota del año, pues ya estamos a fin de año, para los vecinos, para todo lo que se viene del 2024. Bueno, decirle a los vecinos de Sintra que tenemos un pueblo que se distingue, un pueblo pujante, un pueblo creciente, que sobre todo crece por el talento de los intenses y que cuando los intenses fuimos capaces de armar equipo en nuestra historia, en nuestro presente, seguramente en nuestro futuro, fuimos capaces de trascender fronteras que ni nosotros pensábamos. Hay grandes equipos, hay grandes gestiones, hay grandes gestas en Sintra cuando ese talento individual se pudo organizar como equipo, invitarlos a todos, primero, a cerrar un gran año, a disfrutar de las fiestas, pero también a partir del primero de enero, a trabajar de manera mancomunada para construir este pueblo que todos deseamos, que está en un lugar de transformación, pero que tiene mucho por recorrer hacia ese Sintra 2030, y que seguramente eso lo tenemos que recorrer entre todos, en comunidad, sin grietas locales, poniendo a Sintra por delante de todo. Estoy seguro que cuando ese talento lo podamos organizar, podamos hacer grandes cosas desde las alianzas institucionales.